Kenia Burgos, la nueva de Badabun. ¿Andas trabajando? Sí, estoy grabando unos ritos. Bueno, te voy a interrumpir porque tengo 50 mil pesos para dártelos. ¿Quieres sí o no? ¿Pero qué tengo que hacer? No, usted diga sí o no. ¿Confía en mí o no? Sí, sí, confío en ti. ¿Sí confías en mí? Entonces estos 50 mil pesos pueden ser para ti el día de hoy. Es muy fácil y muy sencillo. Bienvenida a Bailando por un Live. Así es. No manches, Cristian. Ya te tocaba. Eres la nueva de Badabun, así es que teníamos que bailar contigo. Sí, yo que no vengo preparada. No, qué va. Señorita, dependiendo de los likes que te den las personas, es la cantidad de dinero que te puedes llevar hasta los 50 mil pesos. Déjame decirte que ya hay dos parejas que se llevaron los 100 mil likes, o sea, más de 10 mil pesos. Ay, no manches. No te caería nada mal. No, pues no, claro que no. ¿De acuerdo? Y luego más cuando uno va entrando aquí a Badabun, va uno entrando como de... Claro. Aquí qué onda, los gastos. Así es que vamos a bailar. Vamos a bailar el día de hoy con nuestra queridísima Kenia y yo le voy a pedir música. Más. ¿Qué vamos a bailar? ¡Eso me gusta! ¡Nombre, señora y señor! Mira, la de los 15, la de los 15. Espera, la vueltecita, la vuelcita. Échale. Ea, sol, sol, sola. Ea, ea. Sí, trae los huevos seguidos, ¿eh? Mira nomás, ¿qué hubo le? Eh, mira. Que porque la boda, que porque los 15 años, ¿eh? ¿Qué hubo le? Una vueltecita tú. ¿Eso? ¿Qué pasa, señorita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde usted? A mí no me sale eso de los hombritos, pero por ahí va, por ahí va. O ya no sé si mover los hombros. ¿Qué pasa? ¿Qué muevo? Mira la voz. ¿Qué es la alea si fuera para trabajar? ¡Aaah! Estoy muy contenta, amigos. Muy contenta de participar en la dinámica con Cristian. Pues esta dinámica ya algunas personas lo conocen. Nosotros vamos a las calles de la ciudad para bailar con la gente. Y sobre todo, quitarles un poquito del estrés cotidiano del trabajo. Y se distraigan, sonrían un ratito y se distraigan. ¿Qué tal? Ay, no, pues sí, me siento bien contenta. Hagan ejercicio, actívense y bailen. Ahí está. Permíteme tantito mejor. Producción, permíteme. Ay, Dios. Señorita, toca el turno. Que usted pida sus likes. Ay, amigos, por favor, denle like. Quiero ganar los 50 mil pesos, por favor. Es muy fácil y muy sencillo que ella se pueda llevar ese dinero. Ayúdanos con un like a compartir este video y sobre todo dejar tu comentario. Pero lo más importante, que la comiences a seguir en todas sus redes sociales. A la chica nueva de Badabú. Está hermosísima. Ay, muchas gracias. Ahí me pueden encontrar como Kenia Burgos, Kenia-Baco Burgos con doble S para que me empiecen a seguir. Te van a seguir así como te van a dar un like. Y vamos a ver cuántos likes puede llegar a juntar la nueva de Badabú. Yo soy Cristian Vázquez. Y yo soy Kenia Burgos. Y esto fue Bailando por un like. Bye.